¿Qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo gameplay y test de FPS de un nuevo juego llamado LX2, el cual salió este primero de marzo para Xbox, PlayStation y PC. Este juego es un RPG de mundo abierto de los creadores del clásico Gothic Horizon, llamados Piranha Vice, quienes ahora nos traen esta secuela con una temática de ciencia ficción. En este título nos encontramos en un mundo llamado Magalan, que se ve afectado por la caída de un meteorito, provocando cambios en la vida del planeta debido a una sustancia llamada LX. En LX2 nuestro protagonista tendrá como misión inicial encontrar a su hijo perdido. Ahora durante el transcurso de su historia nos encontraremos con facciones que usan el LX de distinta manera, pudiendo combinar la tecnología con la magia. En su gameplay tendremos combates, recolección o luteo, el útil uso de un jetpack, mejoras de habilidades, misiones principales o secundarias, muchas conversaciones y la posibilidad de establecer relaciones con algunos personajes, además de tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo de la historia. Eso sí, este es un juego algo duro o con una dificultad importante, porque básicamente te soltan en su mundo para que sobrevivas, sin mucha ayuda o guías, dejándote algo vulnerable a los enemigos o criaturas que te encontrarás en su mundo abierto, y que a veces es mejor evitar porque podrían eliminarte fácilmente. Otra cosa que no ayuda mucho es el mapa, y es más, tú tendrás que completarlo estableciendo marcadores para saber, por ejemplo, dónde están las fogatas para preparar alimentos, las zonas donde hay amenazas, la ubicación de algunos personajes o los lugares seguros para poder descansar. Y bueno, eso en términos generales. Seguramente los que jugaron el primero ya saben cómo va todo esto. Bueno, ahora yendo a su tamaño, el juego ocupa en Xbox Series 29,2 GB y en Xbox One X 23,9 GB. Además está optimizado para Xbox Series, por lo que debes de instalarlo en el almacenamiento interno o tarjeta de expansión para que pueda funcionar. En sus opciones gráficas, el juego no cuenta con un modo calidad o rendimiento. Por tanto, lo jugaremos como viene por defecto. Al final del video tendremos un test de FPS para ver qué tal va este juego. Como dato extra, el juego cuenta con cross safe entre Xbox One y Xbox Series. Y por si alguien se lo pregunta, el juego no tiene multijugador. Bueno, ahora sí veamos los primeros minutos de Elex 2. El juego de Elex 2. y de nuevo se desplazó a toda la hemisfería bajo el palacio de los albos de los albos. Pero los humanos son rápidos de olvidar. Muchos de los más grandes estrellas acreditaron la victoria como su propia y pagaron poco de interés a las cosas de otros. Solo algunos recuerdan esos tiempos tiempos, o uno de los Jax. Mi nombre y mis actos se han desaparecido en los miedos y legendos. Muchos años después de la guerra con los albos, la humanidad es desplazada por conflictos y disputas territoriales. Incluso que todavía hay una desplazada desplazada sobre el fenómeno celestial que fue llamado por el Hybrid antes de su desplazamiento, sé que un enemigo no conocido va a venir pronto. Las vidas de todos los conscientes serán desplazados a su propio corazón. Todas mis esfuerzos para preparar la humanidad para este peligro de peligro, o si no, los humanos olvidan. Una desplazada 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 en el cielo rápidamente se convirtió en nada solo una pequeña, nuisance diaria para la mayoría. Hasta ahora. Bueno, parece que lo que hemos visto es un breve resumen de lo que ocurre en este mundo. ¡Gracias! 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 Vaya el lugar donde estaba viviendo ya no existe no tiene paz venía cansado y ahora lo atacan estas bestias ok entonces de aquí iniciamos nueva misión nada que perder ok bueno vemos que hay por aquí ok tomamos todo lo que haya estaba acampando aquí al parecer un momento vamos a usar la hoguera ok para crear o modificar un objeto búscalo en la lista de la izquierda ok vamos a preparar la carne 3 listo esa carne nos va a servir para curarnos que más hay aquí ok lanzas bueno esa hacha no la puedo llevar bueno bueno vamos vamos el juego se mueve de manera fluida uy no nos van a atacar otra vez atacamos el arma cuidado cuidado toma toma nos vamos de aquí ok ya está ya está la vela usamos para esquivar o para rodar al parecer que cositas ok ok oh no otra vez más bichos vaya a ver que venga uno por uno ok el vigor debe ser la barrita amarilla toma toma ellos también tienen sus barritas vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien 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 son mutaciones o algo así bueno nos llevamos todo 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 aquí hay algo más quizás podemos vender alguna de esas cosas ok vamos por aquí más bestias sí creo que mejor es este evitarlas a ver voy a tratar de ir por aquí a ver voy a tratar de ir por aquí no oye me vieron no mejor ni me acerco mejor ni me acerco me llevo esto que es eso no hay nada no igual nos están persiguiendo estas bestias no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que está herido del brazo Pero ese brillo que tiene ¿Quiere decir que tiene el Lelix? Lo mordieron. Lo que ha llegado con estos meteoritos también son unos alienígenas. Me han infectado, vaya. Unos días entonces he estado dormido. Se debe ser su hijo. Bueno, parece que estas facciones están peleando entre ellos. Y nos están preocupando por el invasor. Ok, entonces su hijo parece que está en una ubicación en el norte. Y está con los Berserkers, que es una facción también aquí. Capítulo 1. El ataque. La mochila propulsora. Digámosle jetpack. ¿Qué es eso, una B? Tendré un ataque todo bien. Oye, ¿quieres atacarme? Y parece que sí. Ok. Ya está. No me hizo nada. Dentro de los atributos tenemos fuerza, complexión, destreza, inteligencia e ingenio. Y aquí hay algunas habilidades de combate y supervivencia. Y bueno, esto es lo que tenemos en el inventario. Al parecer también hay teletransportadores. Aquí está el mapa. Aquí podemos ver algunas cosas. Construcciones. Lugares. No sabemos qué exactamente son. Ni qué zonas están, digamos, seguras. No sabemos nada. Lo que podemos hacer, si nos encontramos con alguna cosa de interés, es establecer un marcador. Por ejemplo, si hubiera aquí un enemigo, podemos colocar esta calavera. O si hubiera un lugar para cocinar, lo de la fogata. En corriente. Un contacto a los medios de rec patients. No sé, aqui hay otras débiles. A ver si puedo con este No, no puedo con este Vamos a ver a este robot de aquí Solo mirarlo, nada No No, que no aguanto ni un solo golpe a este Podría con este, a ver No, no, definitivamente no puedo con ese No, no, no puedo con ese Me voy Me sigue Uh, miren un gigante Tampoco creo que pueda con el No Vaya, otra vez Hay robots, hay gigantes Que me eliminan de un solo golpe ¿Está buscando pelea? ¿Está buscando pelea? Exacto Bueno, parece que no es muy amistoso Ok Parece que nos hemos ganado un enemigo Bueno Como he visto en este juego Se puede ir a explorar diversas zonas Eso sí Hay que tener mucho cuidado con los enemigos Porque podrían eliminarnos rápidamente Tenemos que mejorar habilidades Tenemos que conseguir mejores armas Tenemos que hacer varias cosas en este juego En fin Yo lo voy dejando aquí Para que puedan ver que tal funciona el juego En cuanto a los FPS Así que eso viene a continuación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!